¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a presentar un nuevo producto de GQ Sounds. Estos samplers son para la serie de Yamaha PSR-S. Por ejemplo el PCR 670, el PCR 770, el PCR 970, el TIROS 5, el TIROS 4. En pocas palabras todos los que tengan el software Yamaha Expansion Manager, van a poder cargar estos packs y ponerlos en su teclado. Esta vez es el primer pack de pianos eléctricos y string, que consta de cinco sonidos, como verán, un tipo de Dino Piano, GQ EP Series, Pad GQ, que es un fondo, un pad de X7 y string. Vamos a escuchar, por ejemplo, el segundo sonido. Acá pueden ver en la síntesis cómo está hecha. ¡Gracias! 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 Este sonido es una mezcla de Dx7 con MKS de Roland, ¿no? Ahora sí ya para la serie PSR de Yamaha, la serie PSR-S, ¿no? Ahora vamos a escuchar el otro sonido, regresamos acá, escuchamos el Dx7. ¡Gracias! Estoy usando acá en este caso la síntesis del PSR, PSR, ¿no? Como verán en la Expansión Manager. Vamos a escuchar otro sonido más acá, de piano, que viene en el pack. Dino. ¡Gracias! 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 Ese es un Dino piano. Ahora, por ejemplo, el string. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí viene un pad también. Un pad. Es un pad con tipo con voz, ¿no? Voz y sintetizador. ¡Gracias! 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 Este es el kit para la serie PSR. ¿Y cómo se carga? ¡Ah sí, amigos! Voy a borrar esta expansión que es la que se está vendiendo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es bajar el programa gratuito de Yamaha Expansion Manier, que es para todos los usuarios que tienen la serie PSRS y los tiros, ¿no? El Tyros 5, el Tyros 4, ya saben, PSR 670, PSRS 970, S770. Instalan esta expansión y cargan el pack, importar pack, acá, mis packs, ¿no? Este símbolo de más, importar mis packs y cargamos GQ Sounds Pack 1, ¿no? P1, acá está. Y cargan todo en los amplios, los sonidos. Acá está. Acá ven, acá están los sonidos. Y luego ustedes, con su llave USB y su teclado, lo conectan vía MIDI acá, aparecerá acá su teclado, ¿no? Que se llama importar instrumento e información, ¿no? Ya saben, hay un archivo que se tiene que generar que se llama, me parece, R21 o algo así. Es un archivo que el teclado genera para que el teclado esté conectado acá y una vez que ya esté conectado, ustedes esto lo pasan junto con otros sonidos que ustedes quieran sumarle acá a una llave USB y luego ya lo cargan en su teclado, en su PCR 670, 770. El pack lo hemos hecho para que pueda funcionar en la memoria del 670 para arriba, para adelante, ¿no? El 670 tiene 32 MB. El 770 me parece que tiene 196 MB y el 970 tiene más de 500, creo, ¿no? Entonces, este pack es compatible desde el 670 para adelante hasta el tiros, ¿no? Bueno, amigos, ya saben, este sonido está, este pack de 5 sonidos ya está a la venta. Con estos exclusivos sonidos de pianos eléctricos y string. Pueden encontrar acá abajo va a estar el link de compra, el link por Paypal. Pueden comprarlo. O también pueden escribir al correo jinoqa.hotmail.com Ahí abajo va a salir, jinoqa.hotmail.com Bueno, amigos, me despido. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse al canal para recibir las últimas novedades. Chao.